Hoy día me levanté pensando en cuál será mi color político Muchas personas se preguntarán si soy de derecha o izquierda Pero en realidad yo soy algo así como un botánico mutante Anarquista librepensante internacional Sí, una cosa así, tan anarquista que a veces ni siquiera tomo en cuenta a los otros botánicos Terrible ¿Qué significa esto? Que pienso que de pronto toda política creada por el hombre O todo intento de civilización es bastante inútil Porque en el fondo las leyes de la naturaleza siempre van a estar por sobre esa civilización Y por sobre las leyes del hombre Nos encontramos en el Antropoceno, en uno de los eventos de extinción masiva más grandes Entonces pareciera que el ser humano no se ha adaptado muy bien a su medio natural Y podría sucumbir bajo su misma naturaleza o bajo algo externo a su naturaleza Como sería una plaga o algo así Pero es más probable que sucumba bajo su misma naturaleza O sea, por algo que ha hecho él mismo, por algo antrópico Como podría ser una guerra, una tercera guerra mundial En donde, digamos, hay anambrunas y qué sé yo Y la tierra quede bajo miles de años de radiación Producto de las bombas atómicas, qué sé yo Hay un montón de escenarios Muchas películas de ciencia ficción, pueden ver Ahí se relata bien eso Ahora, entonces la gente se preguntará Bueno, pero un anarquista No son los que andan haciendo desmanes en las calles No, absolutamente no Para nada ¿Cuál es tu jefe? ¿Cuál es tu gobernante? Porque estás bajo un sistema, te dicen Un sistema político imperante Claro Mis jefas, mis gobernantes son Las plantas Las semillas Los insectos Los microorganismos Los patógenos Los animales Ese tipo de cosas, claro Entonces, bueno Esto se parece bastante al nazismo O al fascismo Una cosa así ¿Por qué? Porque si no les haces caso a estas cosas Te matan Sí Y Claro Es como una dictadura constante Sí Se viven en una dictadura constante La dictadura de las plantas Sí Es una cosa así como la mala madre No sé si me entenderán las dueñas de casa La mala madre Mmm Y Y Y Y Y Y Y Y